Tachira, potencia informativa. Que va amarrado de algo muy importante. De un rey que sostuvo esta mañana. Y el día de ayer en la noche. Que es la nueva composición del corredor de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así como venían un poco de mujeres ahorita. Y gente agradeciendo y dando gracias. Porque tiene su vivienda digna. Que se la dimos nosotros. En diferentes áreas. Por ejemplo, Barrio Bolívar. A otros en Cante B. A otros en La Concordia. La gente ahora va a tener una gran oportunidad. Todo este eje que está aquí. Toda la barriada que está frente a la mineral del torbe. Nosotros la vamos a colocar. Todo lo vamos a afrizar. Todo. Lo vamos a pintar. La idea es que la gente piense lo que va a ocurrir aquí. Todo esto va a ser algo hermosísimo. También la teoría del Tachira ha trabajado en el arreglo de la pasarela. Y BT con MTT está trabajando en la mejora de la primera etapa. Esto es la primera vez que lo digo. La mejora de la primera etapa del distribuidor de Puente Real. Claro, no voy a decir que viene la segunda etapa de Puente Real. Porque seguro que alguien va a decir que tenía el proyecto, que no lo hicieron. Hay un proyecto bueno, que lo tiene General Tresotreo en mi persona, que va más adelante. Y que no lo vamos a decir porque, repito, nuestra información puede ser hackeada. O puede ser copiada, como siempre hacen las cosas. Lo importante es que la gente sienta que estos de ellos, el trabajo que hizo Corpointa, todos los días, iluminación, recate de poste, hay toda una poda de árboles, hay todas unas caminerías, hay siembra de diferentes... Aquí hay una siembra de bastante grama, fuente, hay varias cosas bonitas. Ustedes pasaban hace rato, ¿no? Hace unos nueve minutos había una cola. Sí. Había cola. Bueno, vean, ahorita no hay cola. Sí. Nosotros necesitamos que la gente vea nuestras obras. Ahorita la gente que viene subiendo o se incorpora a la margenera del torbe, ¿qué dice? Me viene la cola de 10 minutos, 20 minutos, cerca del elevado. No se la va a encontrar. Ese es el cambio que yo quiero que la gente y mi equipo entienda. Ese es el cambio, la transformación. Táchira, potencia informativa.